No suitable for fanatics Esto es La Cueva de Big Big No apto para persignados Oh yeah No suitable for fanatics Damn Holy ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Hasta al cazador más experto se le va la liebre No puedo creer que no haya yo mirado ese extraordinario hallazgo que sucedió en Bolivia años atrás Resulta que en el Museo Patapatani de Bolivia está lo que para mi entender es una doncella híbrida Esto es algo que yo sé que para muchos de raya y no ahora le pusiste que se tomó que tomó y yo solamente estoy tomando cabecito Resulta que a películas de que yo he mirado todos los documentales bueno casi todos los documentales que ha hecho pues el biólogo Brian Frost pero yo no había reparado en ese detalle de pues de la doncella híbrida que está ahí en el Museo de Patapatani en Bolivia ¿Por qué les digo que es una doncella híbrida? Porque según lo que cuenta Brian Foster ese pues ese especímen o ese esa momia de pues de esta doncella híbrida para mí doncella híbrida para Brian Foster pues bueno solamente una momia que está ahí con el cráneo alargado y que pues le llamó mucho la atención y la hizo examinar por un radiólogo el radiólogo cuando examinó esta momia junto con su pequeño feto que al parecer tiene como tuvo entre 7 y 9 meses de gestación y que al parecer murió junto con la madre esta doncella tenía aproximadamente unos 17 y 18 años de edad todo parece indicar de que tanto ella como el bebé pues murieron a la hora del parto pero dice Brian Foster de que el el biólogo digo el radiólogo dice Brian Foster que el radiólogo le dijo que para él eso no es humano y es que miren hemos mirado los cráneos de Paracas hemos mirado alargamiento de cráneos en muchas culturas alrededor del mundo y siempre surge por allí papaloteando en el aire la duda de que bueno es que tal vez se entablellaron la cabeza cuando estaban chiquitos hace veración que se cae por sí sola porque existen culturas que hacen eso que lo han entabellado la cabeza pero jamás la cabeza crece de volumen solamente cambia de forma pero no crece de volumen estos cráneos tanto los de Paracas como los de esta doncella híbrida de Bolivia ahí en el museo Patapatani de Bolivia tienen el cráneo 60% más grande que todos los cráneos humanos normales lo extraordinario que yo no había mirado aquí es de que ese feto ese bebé no nato que pues no nació porque pues murió tal vez dentro del vientre de la madre ahí a la hora del parto es de que ese feto venía con el cráneo ya alargado vean las fotos vean esas imágenes el cráneo está del tamaño del cuerpecito del bebé eso es algo que no es normal biológicamente entre los humanos normales por lo tanto para mí esto es una prueba ineludible de la presencia allí en Bolivia y en Paracas de una total y absoluta hibridación y bueno algunos van a decirle pues que estamos alucinando de que estamos enseñándonos por aseveraciones sin fundamento que porque somos unos investigadores que no hemos estado en situ y como dice este chimoltrufo este del doctor Choi de que somos unos investigadores pipi que somos de pantufla y pijama y bueno lo cierto aquí es de que ante las evidencias de los que han estado en ese museo en situ y han tomado videos han tomado fotografías y han tenido como en este caso Ryan Foster de que ha mandado examinar por medio de los radiólogos a esa para mí doncella híbrida y los radiólogos le han dicho esto no es humano estamos aquí entre las evidencias únicas de que estos cráneos venían de las islas del vientre no fueron entablillados porque el bebé este está con el miren nada más las imágenes ese cráneo está del tamaño de su propio cuerpo eso que para Nicolás es algo sin precedentes es algo que se tiene que investigar más a fondo porque las culturas de antaño incluso los relatos bíblicos hablan de visitaciones de esos seres de allá fuera de este mundo que vinieron aquí y habitaron con mujeres humanas y hibridaron y la muestra está en estos seres que están allí momificados por ejemplo en ese museo de Patapatani de Bolivia esta doncella para mí es una doncella híbrida porque ese cráneo ese bebé así con el cráneo alargado pues no es normal todo apunta a de que va a lanzar las mismas características de ADN que lo que están arrojando actualmente los cráneos de Paracas que todo apunta a de que tenían madre humana pero de padre desconocido y el producto de esta unión dio como resultado este tipo de seres con el cráneo alargado en fin esto apenas comienza esto apenas está en desarrollo pero todo apunta a que estamos aquí ante la evidencia de una subespecie humana en fin portate bien solamente quise decirte que acabo de mirar este pues este descubrimiento que tiene años pero que no lo había reparado en ese detalle del bebé con el cráneo tan grande de que pues un bebé que todavía no nacía ya con el cráneo así de grande es algo que simple y sencillamente no se puede explicar de que sea producto de pues de unos humanos comunes esto aquí estamos ante una hibridación cabrón Nicolás hibridación con H mayúscula en fin portense bien porque si no el cucuy se los puede llevar hasta la próxima he dicho estamos aquí erguidos no aptos para persignados escalando pensamientos bravos por por eso es que es